Buenos días amigos, bienvenidos a Saint Seiya Awakening Course. No hemos llegado a miércoles de actualización, pero ya tenemos algunas noticias acerca de lo que viene mañana y como vamos a hacer el análisis completo de Doku, pues las vamos a cubrir hoy. Vamos a ver entonces qué se anunció con la actualización de esta mañana y también vamos a hablar un poquito de Yamil. Ayer tuvimos unas peleas muy buenas, pero también algunas otras que terminaron de una manera realmente fatídica y quiero cubrir ese tema brevemente acá al final del video. Doku de Libra Armadura Divina y ninguna unidad nueva se agrega inmediatamente porque todas son super OP. Ya lo hemos estado probando un poco y creo que es una unidad que definitivamente cambiará el meta. Esta posibilidad de tener dos de energía extra sin tener que generarlos es genial. Quiere decir que no tenemos que traer a Tena, no tenemos que traer a Canon de Géminis, sino que lo podemos hacer de manera pasiva utilizando a Doku. Nos va a facilitar algunos combos y uno de los cuales ya me tiene muy muy emocionado a mí es un Ichi con el Pope. Ahora como no necesitamos esa unidad que se mueva en el medio, podemos hacer al Pope más rápido del mundo, garantizar que se mueva de primero con Ichi y Doku nos va a prestar los dos de energía que faltan para empezar a joder la vida desde el principio del round. Pero no es la única, probablemente vamos a ver también Ichi con Pandora Comandante, lo cual es muy muy asqueroso. Hay que ver exactamente cómo evoluciona el meta, no creo que por ahora el ban vaya a cambiar, por lo menos yo baneo siempre Pandora Comandante. Al no tener Cosmo con tan buena velocidad es simplemente un enfrentamiento que no haga. Tendría que ser un cambio en el meta realmente enorme para que Doku llegue y deshaga todo eso. Creo que va a ser una unidad que sí vale la pena obtener, no importa cuál sea la situación de su cuenta, porque es una unidad relativamente barata. Como estuvimos viendo el otro día, requiere unos 16 tomos para funcionar como soporte. Y yo sé que 16 tomos no es exactamente regalado, pero comparado con el costo de subir, no sé, una unidad IEX como la exclamación o alone, sí es algo que se puede ahorrar, sobre todo ahora que tenemos todo el PvP ML. Mañana a primera hora obviamente lo voy a tratar de sacar, le vamos a hacer su análisis completo, y voy a tratar de hacer aunque sea un par de peleas en duelo galáctico, para poder utilizarlas en la demostración y verlo en acción en un caso de la vida real. La segunda línea acá del update es que tenemos un skin nuevo para Lloros, este es apenas el segundo skin que sale para este personaje, y es uno que se ve bastante chévere, acá les voy a poner una foto. Lo que no sabemos es cómo se va a obtener, aunque si seguimos viendo el update, nos damos cuenta que también viene un nuevo pase de batalla, la medalla de San Benito. Es muy probable que incluyan el skin de Lloros acá, aunque no está confirmado todavía. Otros eventos que regresan son la Rueda de la Fortuna, esa donde siempre nos roban la plata. Tenemos un evento donde nos dan más recompensas por subir niveles del pase de batalla, el libro de la omnipotencia del lunes, donde podemos obtener algunos skins pasados, y también un Yameer Hall of Fame, la sala de la fama de Yameer. Y esto suena mucho más lindo de lo que es en realidad, esta sala de la fama es algo que hace mucho tiempo venimos pidiendo, que haya algún lugar en el juego donde salgan los nombres de todos los jugadores que han ganado los Yameers, qué fecha, por lo menos qué mes, de pronto un resumen de la competencia, el resultado de la final o algo así, pero es algo que todavía no nos han dado y con este update tampoco va a suceder, no se dejen engañar. Este Yameer Hall of Fame ya sucedió una vez hace como un año, hace tanto tiempo que Wasp todavía estaba jugando. Me acuerdo porque es un evento donde podemos votar por algunos de los competidores de Yameer recientes y nos dan algunas recompensas o alguna pendejada así. No es algo que quede en el juego permanentemente, digamos como un pabellón donde realmente podamos ver todos los ganadores. Mañana nos enteraremos si lo mejoraron de alguna manera, o si es la misma porquería que sacaron hace un año. Por último tenemos el entrenamiento especial de Doco, que como siempre sí es una unidad que les interesa a la que van a subir. Les recomiendo que traten de aprovechar el entrenamiento al máximo, porque si esa unidad vuelve después en otro banner, ese entrenamiento no volverá, así que ya se lo pierden. Tenemos un par de preguntas también. La primera es que cuándo van a agregar al Likaon de Plemas y cuándo será la próxima temporada de La Voluntad de las Estrellas. La respuesta a las dos es poco específica, dice estamos trabajando en lanzarlos prontamente. Ese Likaon lo vimos en el servidor de prueba del torneo mundial, era la única unidad que estaba disponible ahí que nosotros no tenemos acá. Segundo, ¿por qué no se reseteó la torre del sello el 23 de septiembre, como decía en el área de ayuda? Y la respuesta es que la torre del sello se va a resetear el primero de cada mes. Me parece perfecto. Muchísimo más fácil acordarnos que es el primero en vez de una fecha por ahí a mitad de mes como el 23. La tercera es una pregunta que tiene que ver con cajas de armadura renacida y específicamente la de Atena. Esto es algo que ha causado un poquito de confusión, mucha gente no está seguro exactamente cómo funciona, y es una mecánica que por abrir cierto número de cajas te garantiza que te salga aunque sea una pieza para escoger. Esto es muy importante, no es una pieza al azar, es una caja que te permite escoger la pieza que te hace falta. Esto sucede de manera garantizada cada 12 cajas. Ok, nosotros empezamos abriendo con la primera caja, boom, 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 1, 2, 3, 4, existe la posibilidad de que nos salga una pieza rota aquí en el camino, pero si nosotros seguimos abriendo, así ya nos haya salido algo en el camino, cuando llegamos a la caja número 12, ahí nos van a dar esa pieza para escoger. Esto sucede en todos los múltiples de 12, en 12, 24, 36, etc. Es una manera de ponerle, digamos, un límite a la cantidad de cajas que tenemos que abrir para obtener la renacida entera. Esto yo lo expliqué con detalle cuando hicimos hace poco el video de la manera más eficiente de completar la renacida de Atena. Estas piezas de escoger garantizadas cada 12 cajas son geniales. Sin esto sería muchísimo más costoso completarlas, como sabíamos que había sido en la China donde pagaron casi 600 dólares por la renacida de Atena. Aquí la pudimos obtener por creo que 50 o 60, algo así. La última pregunta es si volverán algunos skins viejos a la tienda de skins. Me parece una buena pregunta porque esa tienda no la actualizan hace como 400 millones de años, pero la respuesta tampoco es muy específica. Dicen, estamos considerando agregar más skins a la tienda de skins. Gracias GT por toda esa información. Y listo, esas son las actualizaciones que recibiremos mañana. Ahora vamos a hablar brevemente por acá del campeonato de Yamir, donde ya transmitimos la primera ronda ayer. Tuvimos unos enfrentamientos espectaculares. Obviamente estos 32 jugadores son supremamente fuertes. Cualquiera de ellos puede ganar en cualquier momento. Pero sí tuvimos una situación bastante chimba en las peleas de ayer. Y esto sucedió en dos peleas distintas. Me voy a ir a los resultados porque yo afortunadamente aposté por todo el mundo. Así que los tengo todos disponibles. Y vamos a buscar a ver cuál nos sale de las dos primeras. Una va a ser la de I am Carlos y la otra es Quinito. Acá está I am Carlos. Vamos a ver entonces la repetición, donde Carlos perdió un 3 a 2. Ok, la partida estaba 2 a 2, súper mega interesante. Y a la hora de entrar al último partido, yo justo llegué a tiempo para ver esa última ronda. Nos encontramos con que Carlos entró a la pelea con Hypnos, Hades, Shaka Chimbo, Tanatos, Mayura y Milo Normal. De estos personajes hay varios que podría medio ser posible que uno quisiera usar. Pero en el momento que vimos a Mayura y después chequeamos a Shaka Chimbo, que no tenía Cosmo. Nos dimos cuenta que algo muy muy grave había sucedido acá en la última ronda de esta pelea. Y después nos enteramos que a Quinito, que era su primera participación y además la primer participante femenina. Quinito por acá le pasó exactamente lo mismo, pero en la ronda donde iba a ganar o tenía la posibilidad de ganar. Quinito iba arriba 2 a 1 y al comienzo de la cuarta pelea le sale el juego con un equipo muy muy similar. Tenemos Poseidón, Hypnos, Hades, El Milo Normal, Alone y Mayura nuevamente. Infiltrados, obviamente, estas no son unidades que uno combinaría en ninguna situación en Yamir. Así que fue muy obvio para todos que algo había salido muy mal acá. Quinito termina perdiendo esta pelea, obviamente, y pierde también la última. Nadie sabe si hubiera ganado al final o no, igual que con la última pelea de I am Carlos. Pero es una locura, una vergüenza y una tristeza que enfrentamientos en Yamir sigan terminando de esta manera. Yo no me puedo ni imaginar la frustración, la rabia y la tristeza en realidad que deben sentir estos jugadores después de invertir tanto dinero, tanto tiempo, tanto esfuerzo, practicar tan duro y jugar tanto para llegar a este momento. Y resulta que el juego les hace una mala jugada como esta. Les escoge un equipo que tiene absolutamente cero chance de ganar y terminan eliminados del torneo gracias a eso. No sé en realidad qué podemos hacer nosotros como jugadores para tratar de que esto mejore. Como ya sabemos y venimos diciendo hace mucho tiempo, la programación de este juego está en manos de un equipo con el que nosotros no tenemos contacto. Yo personalmente les mando email a Yuzu, a GT Arcade, a los moderadores, a todo el mundo con el que puedo hablar. Pero desafortunadamente ninguna de estas personas puede hacer nada por la programación del bendito juego. Eso sigue en manos de Tencent por allá en la China, que también nos ha dado un bug hermoso donde no sabemos qué icono es cuál durante las últimas dos semanas. Lo peor es que yo siento que este juego tiene la posibilidad de ser un esport. Guys, ahora que estoy haciendo los CAS de Yamil, esas peleas son demasiado emocionantes, sobre todo en este formato del mejor de 5. Ahí por fin tenemos un buen poco de variedad. Hemos visto que Poseidón ha vuelto al meta. Tenemos a Shaina también en juego. Hay tantas, tantas posibilidades. Pero con errores como estos, es prácticamente imposible que ningún patrocinador, que eso es lo que se necesita para ser un esport, es imposible que ningún patrocinador se lo tome en serio. Otra cosa que quiero mencionar, aparte de la rabia que te dan obviamente los errores en el juego de esta magnitud, es la rabia que me da a mí como persona y como jugador y como espectador, ver la cantidad de hate que se da a veces en los chats de YouTube y otras plataformas. Es algo que realmente no entiendo porque esta gente que está ahí conectada hablando caca, de alguna manera u otra está conectada viendo Yamil, disfrutando el espectáculo que estos jugadores les están brindando, y cuando ven a alguien en una situación que claramente debe ser muy difícil para ellos, en vez de decir, uh, qué cagada, bueno, te apoyamos, nos vemos en el próximo Yamil, empiezan a hablar caca y lo peor es que lo hacen a espaldas de la persona que están criticando. Si tienen los huevos de hablar caca de alguien, vayan y díganselo en persona. Como dije en el directo de ayer, a mí, acá en mi directo, vengan y díganme lo que quieran. Pero hablar de una persona que ha hecho su gran esfuerzo para llegar a este torneo, y que pierde de esta manera, sin ni siquiera tenerlo enfrente, es de cobardes y es patético. Tengo absolutamente cero respeto por la gente que hace eso, y en el chat de anoche baneamos varias personas, pero no me parece que banearse la solución correcta, ahí simplemente lo estás silenciando para que vaya y lo diga en otro lado. Lo que tenemos que hacer es crear conciencia de que es una actitud totalmente estúpida, que no tiene mérito. No banearlo, contestarle y decirle, mira Ro, me parece que estás totalmente equivocado, y el día que tú quieras hacer la inversión de tiempo y de esfuerzo y de dinero para llegar y clasificar a Yamil, dale, aquí te estaremos apoyando. Mientras tanto, ten la decencia de si vas a criticar a alguien, por lo menos ve hacerlo en su cara. Carlos, por ejemplo, ayer prendió directo justo después, él jamás ha sido una persona de esconderse detrás de una pantalla y hablar caca sin que lo vean. Prendió el directo, explicó que en la última pelea, él esperó hasta los últimos segundos para escoger este equipo, y que el juego no lo dejó hacerlo. Le creo absolutamente porque tenemos el caso de Quinito, que le pasó exactamente la misma vaina y terminó perdiendo. Tengan entonces un poco de respeto y consideración por estos jugadores que perdieron todo a causa de un error del juego. Esa manera de criticar, en realidad lo que los hace es parecer unos pendejos. Y listo amigos, yo me despido ahí por hoy, un video un poquito más, digamos, picante de lo que me gusta a mí hacer normalmente. Afortunadamente yo en la mayoría de directos cuando estoy haciendo los cast no puedo ver los comentarios, creo que si no probablemente me triggeraría muchísimo más, pero sé que mis mods y los otros espectadores que están tratando de disfrutar el juego, sí se lo tienen que aguantar y no me parece bien. Es una actitud que no se va a tolerar en ninguna de mis transmisiones, así que si es lo que quieren hacer, hay varios canales donde se ve esa onda. Yo aquí me despido por hoy, mañana volvemos a full con el análisis de Doco Divino. Si no lo han hecho todavía, por favor recuerden dejen su like, suscríbanse al canal, prendan la campanita y nos vemos nuevamente muy pronto. Bye.